Vaya esta chacarera dedicada para mi gente de Sarabia Yo soy del Chaco señor, donde retoce el vaguán Aquí se endulza la vida con el mistol y el chañán Arena y polvo es de andar, chaco adentro y montarás Tiro el lazo, pego el grito y el arisco no se va Soy quebracho pa'l dolor, vivo duro bajo el sol Yo no la siento a las penas, con ella me hice cantor Sin fronteras ni cantar, llevo el Chaco a donde voy Como el lazo del puestero, bien chaqueño soy señor Para mi amigo Cositos Rivera y los hermanos Cedrón de San Pedro de Jujuy Se va la serrita Se va la serrita Se va la serrita